Lo sé, sí, porque marqué el año pasado contra él, de penalti, pero lo sé un poco. También Madrid y Madrid, pero cualquier equipo como nosotros, porque no puedo estar así a pensar que Madrid y Madrid, y que no vamos a jugar. Tienes que hacer todo para hacer dos o tres cosas dentro del campo. Sí, yo tengo ganas de marcar contra él, porque es un buen jugador, y también que todos los partidos que he oído de él, hacen buenos partidos, y para mí tiene cualidad para jugar aquí fácil. Sí, sí, yo no me preocupo porque estoy trabajando para marcar gol, pero para mí es más importante que la equipo esté bien y que estamos a ganar, y así continuar para adelante. Sí, para mí es una motivación más, porque mucha gente que está atrás de mí, a me seguir, a me apoyar. Yo voy a hacer todo para hacer buen partido, y para mí, para dar gracias a todos. Sí, no soy para mí, para mucha gente, porque Cristiano Ronaldo es un trabajador, que trabaja siempre, que no llega a esta altura para nada, sabe, que hace muchas cosas para llegar aquí. Y para mí, él merece eso. Yo agradezco mucho a la oficina de Levante, porque está muy atrás de mí, y agradezco mucho, y que yo también estoy con él, y gracias por este apoyo, y macho Levante, como toda la gente le gusta, y yo soy gran nota esta temporada.